Si vuelvo, vuelvo más adulto, no más fresco Homie, rapeando hasta dos días y horas En lo que pierdo entre beats, tomas y tomas Antes era más fácil llorar que reír en el Packard Bell Mis hoes y mi familia siempre fiel Curtir a mi identidad en mi piel Stricto y cruel, mucho más que ver, mucho por aprender Street boy, jerga de perro Tú atrapado en el yello Vocablo de putas y canellos, el asunto está serio Lsk, levantando mi imperio Reviento tu estéreo, King Christus, like sentimiento Somos un viaje en el tiempo Homie, un falte mento for life ¿Cuál es lo falte mento for life? Ah, no estoy plano Él es gay 24-7 Street boy, man 4-8-9-5-0 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Gracias!